Ahora que no estás, yo siento que me estoy muriendo Te fuiste de aquí, quiero disimular y no puedo seguir mintiendo Tú eres para mí Siento tus besos mojados en toda mi piel Me vuelvo loco, no puedo olvidarte, ¿sabes? Noches de insomnio, pregúntame almohada si vas a volver Si vas a volver, si vas a volver Recuérdame y no podrás olvidar Todos los momentos volvamos el tiempo atrás Recuérdame y no podrás olvidar Todos los momentos volvamos el tiempo atrás Siento tus besos mojados en toda mi piel Me vuelvo loco, no puedo olvidarte, ¿sabes? Noches de insomnio, pregúntame almohada si vas a volver Si vas a volver, si vas a volver Desde el momento en que yo te besé y te hice mía Solo me queda el recuerdo y pensando en esos días Explorando tu cuerpo, ya dime tus fantasías Vuelve mujer, vuelve, vuelve, vuelve otra vez Siento tus besos mojados en toda mi piel Me vuelvo loco, no puedo olvidarte, ¿sabes? Noches de insomnio, pregúntame almohada si vas a volver Si vas a volver, si vas a volver Si vas a volver ¡Gracias!